¡Suscríbete al canal! Amigas, estamos en el primer día de la festividad de Sukkot y vamos a hablar acerca del Geset, acerca del habla y la importancia, como el Sohara Kadweish nos habla acerca de controlar, corregir los pensamientos y por qué es esto. Siempre nos indican nuestros sabios que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos influyen a nuestro entorno. Vamos a tocar un poquito acerca de cómo realizar nuestra lectura de los salmos, cómo actúa nuestra plegaria, cómo es que hemos aprendido que nos roban las fuerzas negativas, si es así o no es así, esto vamos a ver hoy. Hoy, cuando nosotros hemos iniciado el estudio de la Kábala, nos han dicho que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que tenemos que protegernos con una serie de códigos para que nuestras oraciones, nuestros pedidos no sean robadas. Es así como inicialmente hemos aprendidos. Bueno, pues el Sohara Kadweish nos dice lo contrario, Balazulán nos dice lo contrario. Dice el Arisal también de que cuando nosotros hacemos un pedido, estamos haciendo una plegaria al Creador, tenemos que tener mucho cuidado del Yeshara, del Sitra Haram, de ese ego desarrollado que tenemos dentro de nosotros, porque todas esas fuerzas negativas, porque todas esas fuerzas negativas que inicialmente aprendimos que están fuera, no están fuera, están dentro de nosotros. Entonces, cuando empezamos a hacer una plegaria al Creador, o leemos los Salmos, inmediatamente quienes toman cuenta de esta plegaria, de esta lectura de los Salmos, cuando lo hacemos verbalmente en voz alta, quien lo toma, inmediatamente lo toma, porque todo está dentro de nosotros, porque todo está dentro de nosotros, está el Yeshara, el Sitra Haram, están las fuerzas negativas, y todo eso se suma en el ego desarrollado. Y dentro de ese ego están todas esas fuerzas. En el momento que yo estoy haciendo en voz alta, la lectura de los Salmos, del Sohara Kadweish, levo mi plegaria al Creador en voz alta. Ellos toman cuenta. ¿Cómo toman cuenta? En ese momento el ego se dispara. En ese momento el ego se dispara. Toma cuenta de todo. Empieza a pensar. Es tan sutil. Es tan sutil. Pensamos que cómo vivimos en una ciudad. Pensamos que nosotros somos los únicos que sabemos el secreto de la lectura de los Salmos, que nosotros estamos en la Cábala, que nadie sabe, que nosotros somos los únicos que pueden despertar el Gesed, el Creador. Y empezamos a hacer con más énfasis en voz alta la lectura de los Salmos, el estudio del Sohara Kadweish. Nuestras plegarias son en voz alta. Estamos en una ciudad oscura donde va a empezar a ver el Creador, a sentir, a ver y escuchar estas plegarias. Y eso en la Cábala. El Arizal dice, Bal Xentón, Gaúnde Vilna, Bal Azulán, y muchos otros grandes cabalistas dicen que es nada más que el ego. Y dicen ellos que nada más que el ego toma cuenta de todo. Entonces el ego aprisiona toda esta intención y nosotros pensamos que somos los mejores, los únicos que conocemos la Cábala, los únicos que conocemos estos secretos. Y es tan sutil, tan sutil. Por eso el 10 Harajita 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 está dentro de nosotros. Son tan expertos. Hay una sutileza para poder hacernos creer que estamos haciendo bien las cosas. Y no es así. Por eso que el Sohara Katois repite que tenemos que hacerlo en voz casi inaudible. Mejor si ni siquiera movemos los labios. Leer nuestro estudio del Sohara Katois, nuestros salmos, nuestra plegaria, en la mente, aquí, en la mente, sin pronunciar, sin hacer uso del artesano de la boca. Hacer un simpsum. De qué letras que están en el árbol sefirótico, que está en el sefir y el shirá, que tenemos que hacer un simpsum. De la letra xi, ale y men, que están en las líneas horizontales. Tenemos que hacer un simpsum. Esto es lo que explica el Sohara Katois, el Arisal. Que las fuerzas que roban todas nuestras plegarias, nada más se encuentran dentro de nosotros. Porque en el momento que estamos haciendo, se dispara el ego. Pensamos que sin nosotros, sin esa plegaria que nosotros estamos haciendo, nada se resuelve. Pensamos que somos los únicos que conoce y que estamos estudiando. Es bien sutil. Y esas fuerzas son bien, bien sutiles. Que en el momento que nos descuidamos ya ellos tomamos cuenta. Por eso es que nuestros grandes cabalistas nos explican, nos hablan. En el Sohara Katois en muchas partes están. Donde tenemos que hacerlo con la mente. ¿Por qué con la mente? ¿Por qué el Sohara Katois en repetidas para Shots habla de que debemos hacerlo? Todas nuestras peticiones, nuestra lectura en la mente. Porque nosotros somos el pensamiento de la creación. El creador nos creó con el pensamiento, no con el habla. Por eso él hizo un simsum. Y nosotros tenemos que hacer ese simsum para nosotros ser similares al creador. Es maravilloso cuando uno empieza a darse cuenta que dentro de nosotros mismos existe todo. Todos los personajes en la Torah cuando hablan de Balán, Bilán, los seres ya, todos están dentro de nosotros. Todos. Es tan sutil su presencia dentro de nosotros que a veces no percibimos. Por eso es que nosotros no podemos juzgar absolutamente nada de lo que acontece alrededor, fuera de nosotros. Y queridas amigas, fue un placer haber compartido este Geset del primer día de Sukkot. Esta luz que nos corrige. Este primer día baja Abraham Abino. Es una luz de corrección para que pueda seguir corrigiéndonos ese deseo de solo recibir. ¡Suscríbete al canal!